Diculo que eso va a ser un tema de debate, bueno, hay que escuchar las distintas posiciones de los concejales. En el caso mío, yo ya me manifesté que estoy en contra, ya que es un monumento histórico, estamos en contra de los liceístas, creemos que no hay necesidad de modificar nada del liceo para hacer un nuevo parque, cuando tenemos un parque en frente prácticamente del liceo. Así que no veo por qué tenemos que estar en contra del tema educativo, del liceo, ni en contra de los ex liceístas que no están de acuerdo. En este caso, entonces, ¿no quiere que se modifique nada allí? No, 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 yo no quiero que se modifique nada, inclusive creo que la exposición que hizo en su momento sobre el tema del intendente me parece que fue una cosa muy tirada de los pelos, es decir, que no necesariamente tendría que haber dicho que se van a tirar los murallones para poder hacer un parque. Creo que no es la forma que está tratado y no es la forma hablada, pero igualmente no estoy de acuerdo que se modifique el liceo para que la gente pueda ingresar al parque de allá.